En este tu día yo quiero cantarte, abrirte las puertas de mi corazón Y ahora te sentas acá ¡No! Me agarras acá, me abrazas No, pero no de la cabeza Me abrazas del cuello Así Y sigue Oye, ¿quién te hizo el ocho? Pero perfecto Tres, cuatro, seis, siete... Bueno, empieza con esta Oye, necesito otra compañera de tango, ¿venís? ¡Ah!